Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Mikro y estamos aquí en Tera. Esta vez estamos en Chevica, nos dejamos la misión del PvP que dijimos que la haríamos más tarde, la misión de Elyon que también llegará después, que será el que nos redireccionará a la zona de las islas y vamos a seguir con toda esta zona, que si recordamos es la zona en la que se encontraron las minas. Vamos a ver qué nos ofrecen. Vamos a ver todas las misiones que tenemos aquí pendientes. ¿Qué nos está pidiendo? Esencia de viento. Estoy pensando que esencia de viento creo que tengo en el banco, así que esta la podemos dejar resuelta ya mismo. El señor banquero está aquí. Banquero, esencia de viento. Pura esencia de viento, esencia de viento. Tenemos que coger 8. Pues cogemos 8. ¿Cómo he hecho eso gente? Pues arrastrando en el botón principal del ratón. Si llegas al botón secundario las pasa todas, si llegas al botón principal arrastra y te pregunta qué número quieres arrastrar. Bueno, vemos arriba en el radar que por aquella zona tenemos otra misión, ahora iremos a cogerla. Primero vamos a coger esta. Y bien. Echamos un vistazo por aquí. Yo creo que por aquí no debe de quedar ninguna misión, por este lateral de la ciudad. No, aparentemente no. Si os habéis dado cuenta gente, de vez en cuando me encuentro con esencia de viento, con esencia solar o con cualquier otra cosa y cojo un par. No cojo muchos, igual uno de cada 10 que me cruzo pues me da por lootearlo. Viene bien tener un poquillo en el inventario por lo que habéis visto. Me mandan una misión y me ahorro el tiempo de buscarlo. Vale, aquí tenemos otra misión. Veamos en qué consiste. Mercader de cristales. Bueno, dicho lo cual, vamos a hacer las misiones. Parece que aquí dentro ya no nos tienen que mandar más. Si vamos a mi mapa tenemos aquí la principal y otra más. Vamos a cogerlas. Bien. Ready for action. Bien. La principal, como estamos viendo, nos está mandando a Tenerlos Mines. Pero a Tenerlos Mines no vamos a ir de momento. Vamos a ir primero antes de hacer status. Vamos a intentar resolver todas las misiones que tenemos por toda esta zona. Bueno, entonces vamos a empezar yendo a este punto de aquí. ¿De acuerdo? Eh... sí. Vamos a hacer primero las secundarias. ¿Por qué? Pues porque la principal sigue si vamos a acabar yendo allí. Pero las secundarias, pues... Ya sabéis, gente. Fijaos que la de la H, la misión de matar a 5 basiliscos, nos está saliendo aquí abajo. Es muy probable, por no decir que seguro, que cuando hagamos esta nos vaya redirigiendo por los distintos campamentos hasta llevarnos a esta zona que es donde ya mataremos a los basiliscos. Y hecho eso, limpiar toda esta zona, pues vendremos ya a la principal. Veamos que nos ofremos. Una misión que nos lleva efectivamente al siguiente campamento. No falla, gente. No falla. Vale. ¿Cómo vamos por aquí? Nos han dado un arma. Que no nos mejora. Así que vamos a romperla. Y nos han dado... Esto creo que tampoco nos mejora. 4,7... 5,4. Pues sí, que nos mejora. No mucho, pero un poquillo. Y me estoy dando cuenta que aquí me falta una gema por meter. Pues esta no es la mejor que puedo tener, pero bueno. Falta de pan. ¿Quieres a mí? ¡Bien de verte! A pillar misiones, gente. Style... Necesitas... Style. ¡Tienes que necesitas ayuda! Y... Creo que ya está. No hay más. A ver, ¿en qué consisten estas misiones? Vamos a minimizar las dos que ya tenemos para cobrar. Y vamos a hacer estas misiones. Nos manda para todas, a toda esta zona. Vamos para allá. Impresionante, eh. Los entornos de toda esta zona son impresionantes. Personalmente me gusta más toda la zona sinestral manor, pero no me quejo para nada. Más piezas para el arma. Recordamos que el arma es de nivel 32 o superior, o sea que estamos a puntico ya de poder pillarla. O sea que nos deben empezar a caer piezas a saco, nos tienen que caer un montón. ¿Por qué no lo ha matado a pesar de haber recontrolado el combo? Pues por la pendiente gente. La pendiente hace que la mitad de los golpes los fallemos. El primero lo empuja, lo aparta a la trayectoria y al resto. Vemos que los enemigos de esta zona son de nivel 29, son un pelín menos de nivel que nosotros. Pero, bueno, seguimos siendo bastante sobrados la verdad. Igual tendremos algún problema cuando entremos en las minas, pero de momento no creo que sea el caso. ¿Tú qué? Vamos a metrallar un poco. ¡Otra pieza! Estoy viendo ayer gente un vídeo de Caballeros de la Antigua República, la película de animación que están haciendo y es una pasada. Estoy deseando que salga. Si hacen un juego de ese tipo, en plan Jedi Knight, podéis estar por seguro que lo pienso... No sé si lo subiré, pero igual lo pienso jugar, vamos, ni lo dudéis. Empiezo a pensar que vamos un pelín cortos de daño. Da la impresión de que íbamos tan sobrados en toda la zona sin entrar manual que ahora me empiezo a notar un pelín corto. Supongo que dentro de poco más de un nivel, cuando cambiamos de arma, ese problema desaparecerá. Pero por el momento, fijaos que ni siquiera la bola cargada, que es nuestra principal fuente de daño, está matando en golpe. Es vergonzoso. Vale. 9 de 15. 11 de 15. El robot se dice... Amigo, permíteme que te maten. Por cierto, se os ha olvidado sacar al robot. Joder, vamos sin robot. Tengo una memoria que de asco, gente. Es el robot. Tengo tan claro con este personaje que voy a ir a matarlo y todo, que me cuesta, me cuesta depender de algo. Vale, al bosecillo de la zona ya lo hemos matado. Seguimos. Vale, 14 de 15. Nos queda uno. Y este va a ser el último. Si os fijáis, gente, ya no estoy usando tanto los combos. Los combos de la barra espaciadora para enlazar una habilidad con otra, porque casi prefiero el boost que me dan algunas habilidades directamente, como la que llevo puesta en el 3 y la del 1, que tener que estar enlazando todas las habilidades. Veis que es un poco... Pierdo tiempo por el tema de los casteos. Tardo tanto entre casteo y casteo. La única que estoy spameando con la barra espaciadora es la carga, la que tengo al 2, porque me bajan los cooldowns de precisamente la de la 3. Y esta especie de mantis gigantes es el otro tipo de bicho que tenemos que matar. Veis que pone 0 y 10. A ver si conseguimos cambiarlo. 1 y 10. Bien, 6 de 10. Recordad que después de rodar, el disparo múltiple este, el multishot, mete un 20% más. 8 de 10... Toma galletón. y un arma esencia de viento que si no encontráis betas gente también podéis conseguir los materiales de las misiones como la esencia de viento que ya habéis visto que antes yo la he sacado del banco también la podéis sacar de algunos enemigos si veis que no encontráis ninguna beta por ninguna parte porque hay más jugadores en la zona y las han looteado todas o tenéis muy mala suerte siempre podéis matar a los bichos de la zona que muchas veces las sueltan que por cierto estoy dándome cuenta que tenemos 53 monedas empezamos a estar bastante cerca de las 80 que es lo que necesitábamos para el siguiente slot de inventario ¿por qué me estoy yendo de la zona? siento que todavía me queda una para hacer porque enfrente del campamento donde nos han dado las misiones hay bastantes mantis entonces vamos a completarlo aquí y así ya avanzamos que después seguramente tendremos que avanzar en toda esta dirección aquí está tres mantis juntitas vamos a cogerle el agro listo mucho más rápido y nos quedan dos ahí tenemos una y... ¿dónde está la última? aquí estás listo gente a cobrar creo que le he cogido el agro a un bicho que me da la impresión que me va a molestar por cierto no sé lo que vamos a tardar en encontrar otro mercader creo que tenemos uno en el campamento este aquí abajo pero en cualquier caso vacíad cuando podáis es porque los básicos dan muchísimo drop y interesa ir lo más vacíos posibles vamos a quitarnos todo esto vale las cosas crafteables las vamos a romper como eso como esto como las el inu las weapons y ya está vale ahora lo que vamos a hacer va a ser consumir un par de los hechizos que no estoy dando cuenta que tampoco lo habíamos hecho a ver si nos podemos ir quitando de encima ya alguno que otro y avanzamos ¿a dónde avanzamos? esta es la que nos tiene en la misión efectivamente para allá que vamos gente esto no lo he vendido vaya el buffo de experiencia lo suelo guardar en el en el banco porque sinceramente no tengo ningún interés en rushear nada siendo que que vamos bastantes sobrados de nivel vayamos donde vayamos y encima nos ponemos el buffo de experiencia imaginaos hacer las misiones de la H estas misiones la verdad que da demasiada experiencia los bonus es un canteo GT algo me dice que ahora nuestros enemigos principales van a ser este tipo estos bichos que por cierto si nadie los ha matado allá a la derecha ahí está los versilliscos ahora veremos qué tal qué tal de equipo vamos por comentar un basilisco no es moco de pavo ahí está voy a darme las misiones sí conseguir fragmentos de reliquia y matar un montón de bichos vamos a empezar por los bichos aquí hay un montón vamos a cogerles el agro estos no estos no este vale si me notáis un poco torpe gente veis que tanqueo demasiado daño y tal es que voy bueno digamos que llevo un par de días sin jugar y me estoy notando un poco pez vale ahí tenemos los fragmentos de reliquia tenemos que conseguir tres ahí al fondo tenemos otro y por aquí no hay más pues no hay más gente no sé dónde podrían quedar algunos vale el otro que tenemos que matar son creajes tal que el cruiser que dice que llevamos cero 10 vamos a ver dónde están y a ver si con un poco mira ahí hay un fragmento de reliquia al fondo bien dos más nos queda uno otra reliquia perfecto y tú eres el que nos queda perfecto ya llevamos esos 10 ahora con ese fragmento de reliquia llevaremos los tres fragmentos con lo cual esta misión estará terminada y nos quedan los 10 hasta el que el cruiser que tienen que estar por aquí mira eso es un hasta el que el cruiser no me pegas ahí amigo ahí estamos estos otra pieza aquí hay otro cruiser ¿cuántas piezas llevamos por cierto? 12 estamos muy cerca gente aunque decir verdad estamos muy cerca en el sentido así que ojo macho que pesadilla de bicho cansino madre mía que no os voy a matar que no tengo interés en vosotros efecto 5 y 10 aquí tenemos otro me está empezando a hartar el bicho este que nos está persiguiendo tomar por culo por cierto gente acabo de caer en la cuenta fijaos cuando alcanzamos el nivel 30 no subí los niveles la lié un poquillo no me subí las habilidades a decir verdad solo eran mejoras de habilidades no había ninguna habilidad nueva como ahora que si os fijáis solo hay mejoras de habilidades pero ese daño no lo usamos al igual que los glifos no me lo subí lo subimos subimos tantos niveles de golpe en sinestral manor que se me olvidó por completo o sea que ha tenido un montón pendientes los del nuevo nivel vamos a ver que glifos se nos han activado dos interesantes tenemos que nos aumente la velocidad de de ataque disparo múltiple menos recoil reduce el coste esta me da igual me da igual esta me da igual esta es interesante aumenta el rango en 5 metros aquí tenemos que incremente la velocidad de ataque mientras se está moviendo antes de que detone que gana año adicional bueno ya no hay más cosas interesantes vamos a dejar esa y punto y nos han dado algunas piezas que vamos a romper y esto que no es mejor misión 1 propiedad misión 2 fósilis bone pues vamos a ello amigo otra vuelta quieres con cariño es muy probable que mientras estamos completando estas misiones nos den la última pieza que nos falte consigamos arma nueva y veamos multiplicarse nuestro daño de acuerdo ahí está me gustaría antes de equipármela matar a un basilisco aunque noto que todavía aunque sea para el siguiente capítulo pero me gustaría matar a un basilisco antes de cambiar de arma porque de verdad que vais a notar una diferencia abismal del daño y me mola mucho esto va a ser una batalla épica y la del con el la otra arma pues los vamos a poder pillar de dos en dos como hacíamos con los finbrilis que los finbrilis cuando nos enfrentamos a ellos ellos eran nivel 25 me parece nosotros teníamos nivel 27 y los hicimos con una facilidad y los podíamos pillar de dos en dos vale resuelto y aquí no hay más de estos mira ahí hay uno pues el robotín mete parece que no pero mete también hay que tener en cuenta gente que al subirnos las habilidades de dos niveles dos niveles no uno ni tres sino dos niveles nos ha aumentado bastante el daño de las habilidades que también por eso a lo mejor ahora los estamos matando con un pelín más de facilidad y vamos con las dos manos atadas no la voy a pillar todavía gente voy a esperar un segundo vale 9 y 10 nos queda uno va a ser este listo y a cobrar hay que escoltar a este señor pues empecemos la escolta tenemos 15 minutos para escoltarlo a saber a dónde quiere que lo llevemos este amuleto no nos mejora no hay nada especial esas escoltas suelen ser un poco aburridas gente estos tíos dan lentísimos y bueno a ver qué más tenemos para romper esto tenemos ahora mismo piezas del tier que nos está dando este que creo que nos está dando tier 2 o tier 3 tenemos 96 no sé hasta qué punto el arma nueva la vamos a poder mejorar porque lo he dicho no tenemos muchas quizá tenga yo alguna en el banco aunque sería un poco trampa la verdad sabéis que intento no no rusear nada ni coger nada del otro mundo y si cojo alguna cosa del banco es porque en otro capítulo o en algún otro momento lo he estado cogiendo y lo he dejado ahí creo que lo único que he cogido que quizá no habría de haber cogido las tres monedas de oro del principio para poder pagarnos un espacio más del inventario pero bueno en general creo que estoy siendo bastante legal y además como nos están dando bastantes piezas y las Weapons Arts dan muchísimos materiales fijaos que esta nos va a dar 24 es una barbaridad gente y nos están cayendo también muchas piezas que no nos valen y podemos romper otras tres más no es mucho pero oye menos de una pieza listo termina la escolta se lo comentamos al jefe y ya nos va a tocar seguramente ir con los basiliscos haremos una prueba con esta arma contra un basilisco haremos una prueba con el arma nueva contra un basilisco llegaremos al próximo campamento y ahí seguramente ya terminaremos próximo campamento creo que es este de aquí correcto ahí está la misión hora de matar basiliscos nos han dado algo interesante no veamos señor basilisco dusky basilisc este ya nos va a contar para la misión verde vamos a ello stun cargamos la habilidad y lo metraemos un poquillo aprovechando que está knockback que está derribado listo pues no ha costado tanto la verdad que hemos hecho ahí una buena combinación de habilidades y no ha costado tanto vamos a probar gente a ver con el arma nueva el arma nueva como podéis comprobar nos la equipa automáticamente nos mejora el daño frente a esta que ya está editada de acuerdo 163 vamos a quitarle las gemas a esta equiparnos la nueva 163 más de daño perdemos impacto perdemos creep power perdemos attack speed pero es porque esta está sin sin potenciar entonces le vamos a volver a poner las las piedras y la vamos a editar autoenchant tenemos 120 materiales que son los que llevamos encima y de estos solo 33 claro son los que llevo encima pues no nos va a dar para muchos intentos confirma nos la equipamos de nuevo y nos da ya nos empieza a suponer una mejora importante de acuerdo vamos a probar otra vez al basilisco toma galletón a nivel 9 gente para ver la diferencia a nivel 9 debe ser una pasada nos han caído bastantes materiales y luego si os fijáis ya nos están empezando a caer piezas de estas de mejora hexagonal tendré que intentar conseguirme una para sustituir a la que nos daba velocidad de movimiento esta de aquí de arriba nuevo tipo de de bichos grandes por lo pronto vamos al campamento vamos a vender vamos a vaciarnos un poco el inventario a ver si estos tíos que nos están persiguiendo dejan de de tenernos cogido el agro no hay mercader no hay mercader ya les vale no sé si sería factible porque de verdad que en esta zona es que nos vamos a hinchar a conseguir materiales pero a hinchar y me está tentando mucho de ir a la ciudad a Chevica con un teleport y luego desde ahí volver aquí que creo que es lo que vamos a hacer pillamos un scroll de volver a la ciudad más cercana vaciamos el inventario que por cierto estoy pensando que esta arma la podemos romper por 264 piezas 264 lo único que son de un tier anterior primero de todo mercader que lo tenemos aquí detrás vamos a quitar de encima 20 esta nos daba 18 y esta nos da 20 mucho mejor y nada más vale mantendlo juntos bien banquero señor banquero por favor vamos a colocarle todo esto esto no porque es del pues vamos a quitarnos el buffo de experiencia y esto no esto lo vamos a vender ahora se me ha colado y vamos a pillar los materiales de crafteo a ver de que tier son estos tier 2 y tier 1 los de tier 1 no los queremos los de tier 2 son los que creo que estamos usando vamos a probar a ver si nos deja le damos a la T he dicho la T y colocamos el arma materiales 899 perfecto gente ahora vamos a tener el arma a tope fijaos que pasamos de 43 de daño adicional a listo ya tenemos el arma agufadísima no recuerdo cuanto marcaba aquí pero fijaos que ahora estamos en 3350 dale para atrás al video y comprobad en cuanto estábamos antes es una diferencia abismal ahora lo notaréis bastante bueno yo lo notaré bastante vamos a quitarnos esto de encima vamos a dejarle al señor banquero los materiales señor banquero el material ya está colocado de acuerdo esto nos lo quitamos nos caemos los bufetes y tenemos que buscar el teleport que está aquí para volver al sitio en el que estábamos teleport en todas las ciudades que vayáis gente veréis que tenéis teleport que os llevan a las distintas posiciones distintas avanzadas que hayáis encontrado ya normalmente cuando llegas a una avanzada te dice que se ha desbloqueado tal posición en el mapa y entonces os está diciendo que la podéis usar entonces si os veis apurados tirad un scroll como he hecho yo un pergamino volvéis a la ciudad limpiáis y listo ya estamos otra vez en el campo de batalla con el arma nueva y con todo listo creo creo que voy a cortar aquí que este vídeo se ha quedado un pelín largo en el próximo capítulo vamos a terminar esta zona hacer toda la zona de los basiliscos y seguramente nos dé tiempo de llegar incluso a la entrada de las minas y las minas será ya su propio capítulo así que nada gente seguimos en el próximo estoy deseando probar el daño de esta arma contra los basiliscos y así comparar nos vemos en el próximo hasta luego